Arriba las manos, arriba las palmitas, arriba las manos, arriba las palmitas Si no hay chichita yo tomo mi chelita Ubiacujú, Ubiacujú Homero Mendoza Chiquito de estatura pero grande en ideas Presente en una edición muy especial A la poderosa banda de músicos Santo Ángel de Razia Comandado y asesorado por el señor Carlos Marías Chirinos El Ejebre Mundial Para ingratecer a esta gran corriente musical Muchas bandas tocan y toman hasta las cuatro de la mañana En esta banda toca hasta las cinco y un poquito más ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Ay! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir, hasta las cinco voy a tomar Y después te iré a anunciar, una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir, hasta las cinco voy a tomar Y después te voy a anunciar, chiquita ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor, no quiero dormir en la calle Y yo quiero dormir en tu brazo Ábreme la puerta, no soy ladrón, soy el engreído de tu corazón Sinónimo de Lería Es la banda, la banda Santo Ángel de Ráquia Y grabando para la voz de los Andes, autoridad de folclor ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita mamacita! ¡Vueltecita! ¡Alla para tener un poquito más de swing, chicas! Ahora sí, vamos a bailar y a gozar Hoy y a mañana el mundo se va a acabar Baila, 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 goza, 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 baila Para el capitán del Choca Hunter, Florian y familia César Florian Ignoririos del Choca Así, 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 así Con Ray Dexler Siempre en la sisa peruana Zapatea, zapatea Con la punta, con el taco Dale, dale, no te quieres Ahora es cuando Oye mamacita, muera que un poquito más Chicas lindas, aprovecha su soltería Oye mamacita, muera que un poquito más Oye mamacita, muera que un poquito más